El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota, se mantiene realizando acciones que permiten la llegada de visitantes a los destinos turísticos del Caribe Mexicano, siempre que el semáforo estatal lo permita. Tenemos una tendencia de incremento cada día en el número de llegadas nacionales e internacionales al aeropuerto de Cancún, lo que nos permite tener un panorama claro de cómo vamos recuperando las rutas a Quintana Roo. Además, seguimos manteniendo reuniones con aerolíneas como American Airlines, que nunca dejó de operar hacia Cancún y que además es su principal destino fuera de Estados Unidos, comentó el director general del CPTQ Darío Flota durante el webinar La reactivación turística caso Cancún-Quintana Roo, dirigido a docentes, alumnos y directivos de Amestour, 95 instituciones de educación superior que imparte estudios en los distintos perfiles profesionales del turismo y la gastronomía, organizado por la Universidad La Salle Cancún. Con más de 35.000 impresiones al día, la página del Caribe Mexicano ofrece al visitante no solo detalles de cada destino turístico, sino la oportunidad de explorar la oferta gastronómica y de hospedaje de cada lugar. De manera gratuita, el CPTQ ofrece a las empresas centralizar en una única base de datos toda la información para mostrar a los cibernautas y tener presencia en la página oficial del destino. Por otra parte, el Departamento de Promoción del CPTQ a cargo del Easy Code ha realizado webinars a más de 100 agentes de viajes de Canadá a través de la agencia Sale of Vacations y de Smart Meetings, donde se comparten las especificaciones de los destinos turísticos del Caribe Mexicano. Finalmente, C-Bend, la plataforma especializada en eventos de grupos y reuniones con más de 300.000 usuarios en todo el mundo, dio a conocer la lista de los 25 lugares del Caribe y Latinoamérica para realizar eventos de turismo de reuniones de 2019, donde destaca a tres de los destinos turísticos del Caribe Mexicano como favoritos. Segundo lugar, Playa del Carmen. Tercer lugar, Cancún. Décimo tercer lugar, Riviera Maya.